Se pierden tantas cosas Cuando faltas de mi lado Como una noche de luna Como un bello atardecer En vano las estrellas Brillen juntas en el cielo Que tristeza te derroche Faltas tú Se pierden tantas cosas Cuando faltas de mi lado Como el verso de un poema Como el llanto de un bebé El canto de las aves La caída de las hojas El verdor del campo En pleno amanecer Se pierden tantas cosas Cuando faltas de mi lado Como el blanco del capullo Que brotó Se mueren mis suspiros Mis latidos son tan lentos Sin tu amor Sin tu amor De un bebé El canto de las aves La caída de las hojas El verdor del campo El verdor del campo En pleno amanecer Se pierden tantas cosas Cuando faltas de las hojas Cuando faltas de mi lado Como el blanco del capullo Se pierden tantas cosas Se mueren mis suspiros Mis latidos son tan lentos Sin tu amor Se pierden tantas cosas Se pierden tantas cosas Se pierden tantas cosas Mis latidos son tan lentas Sin tu amor Sin tu amor